Buenos días, como veis, nuevo estudio, extraemos estudio, nuevo año, nuevas carreras. ¿Cómo ha sido esta temporada 2019? Bueno, aquí tenemos tres años, tenemos el calendario 2017, que como veis hicimos unas 275 horas, unos 3.500 kilómetros y bueno, los dos meses más fuertes agosto y septiembre, llegando a casi 700 kilómetros y de horas también, 50 horas y 36 horas. Año 2018, que hicimos 449 horas, unos 5.200 kilómetros y como podéis ver, mucho más repartido, el mes que menos hemos hecho kilómetros, diciembre, que casi 200 kilómetros y el que más, abril, que casi llegamos a los 800. En horas, 449 horas, o sea, más del doble de 2017. 2017, bastante genérica, la que menos horas enero, 19 horas, o sea, porque hemos metido mucha calidad. La que más horas hemos metido en mayo, 81 horas, exactamente en dos cien de semanas. ¿Por qué? Porque ahí hicimos un Ironman y un Ultra. Este año, 2019, diferencias, como podéis ver, casi 400 horas y casi 5.000 kilómetros. Entonces, proyectos nuevos que tenemos, ya que en el 2019 hemos metido bastante calidad, que hemos, pues eso, hemos hecho unas 50, 50 y pico horas menos que en el 2018. En kilómetros, hemos metido casi el mismo kilometraje y eso que hemos hecho menos bici de distancia y menos carreras de larga distancia. Final, pensar que cuando más kilómetros hemos sacado fue en abril, que era la preparación para el Ultraman y luego en mayo hicimos un bajón, ¿por qué? Porque nos tuvimos que retirar el Ultraman y bueno, y hemos metido también bastante metro de natación y eso se nota. Otra cosa también que hay que decir, el año de 2019, el menor mes ha sido 240 horas, que ha sido en diciembre y el máximo 640 de abril, perdona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos sido bastante igualados, que hemos estado siempre entre las 300 y las 400 y pico horas. O sea, eso es algo bastante, bastante bueno. Bueno, siguiente paso, a ver, carrera de 2019, valoración, valoración deportiva, no ha sido un buen año. No ha sido un buen año porque al final teníamos grandes objetivos, como era el Ultraman, el Elbrus, y bueno, y varias carreras, y Ultratrail solo teníamos una, que era la travesera, y nos tuvimos que retirar también. Así que bueno, voy a hacer un resumen, bueno, voy a la extreme, hicimos el trail de Ibiza, carrera que no estaba mal, le hicimos bien, la ley del Tulide, le hicimos primer M30, bastante guapa, un trail de 23 kilómetros, la maratón de Sevilla que le hicimos, que petamos, hicimos 3-20, ¿qué le vamos a hacer? Siempre reviento las maratones, porque nunca las preparo. Luego, fuimos a hacer la maratón de Forventera Trail, de segunda posición que íbamos, nos caímos, ¿os acordáis? Y nos tuvimos que retirar, a pocos kilómetros de la meta, así que, en Forventera siempre nos pasa algo. Luego, hicimos la Portus Magnus, tercero M30, luego hicimos la Ibiza Maratón, como cada año no nos podemos perder, la Ibiza Maratón de Asfalto, hicimos 3-16, mejor marca personal en la maratón de Ibiza, bastante bien pensando que solo hay 4 minutos de diferencia con la maratón de Sevilla, y la maratón de Ibiza no para de subir y de bajar, tiene un montonazo de desnivel, casi 4-300 positivo, para que os hagáis una idea. Lo hicimos en el trail de San Jordi, que reventamos, lo hicimos en la Ibiza Media Maratón, no conseguimos hacer marca personal, hicimos 1-25, con 100 positivo, que tiene la Media Maratón, pero bueno, fue un buen calentón y la disfrutamos. Luego hicimos el trail Olímpico de Sesalines, segundo en los federados, contento con la carrera porque vimos que teníamos el toque que teníamos que tener para el Ultraman. Luego, Ultratri, Ultraman, el Ultraman más duro del mundo, nuestro primer Ultraman, años queriendo estar en la salida. Después de la natación de esos 12 kilómetros, salimos y a los pocos kilómetros de bici, estamos obligados a retirarnos, ¿acordáis? Pues eso nos pasó. Y ahí, mentalmente, no sé si aún me he recuperado. Además, hablando de eso, este 2021, que era la quinta edición, 2020, perdón, que era la quinta edición, ya no se celebra, porque hay baja participación este año, una pena, la verdad. Luego, fuimos a Travesera, necesitábamos terminar la carrera, no lo conseguimos. A mitad recorrido, no retiramos porque empezamos la carrera mal, escalofríos, diarrea, bueno, de todo. Mal, fue muy mal. Luego, Elbrus, bueno, Elbrus, la verdad es que muy contentos, buena experiencia, buen grupo, sin duda una aventura, estar en el techo de Europa. Primero, Siliciencos, en hacer esa cosa, así que muy contento, me llenó bastante la moral. Luego, época de Aquatlones, Aquatlones Santa Eulalia, segundo absoluto, contentos, mejorando tiempos en natación y eso es que no estábamos entrenando velocidad sino volumen. Aquatlón de San José, decimos general, había bastante nivel, hicimos una buena carrera. Luego, Ruta Norte Trail, empezamos saliendo en los últimos, pues no nos entramos de la salida y terminamos octavos de la general, bastante contentos, esos 20 kilómetros de trail. Luego, Trialón de Formentera, bastante contento, hicimos un muy buen carrerón. Luego, la Ultra Monsant Trail, retiraos. Este año ha sido el año de las retiradas, o sea, pensar. Nos hemos retirado en la Maratón Forentera de Trail, el Ultraman, en la Travesera y en el Ultra Monsant. O sea, cuatro carreras que eran importantes y nos hemos retirado. Además, la Ultra Monsant Trail hicimos 42, 43 kilómetros y ya no queríamos más. Y vamos, ya sabéis, quinto, pero es que da igual, da igual que va de quinto como último. Lo importante es terminar la carrera y no la terminamos. Volveremos, sería nuestra idea, porque Monsant es una zona muy bonita, la organización lo hace muy bien y tenemos ganas de volver. Luego, Ibiza Trail Maratón, por fin debutamos en la distancia de casa de trail. Muchísimas ganas, después de haber pasado por el 10.000 y haber quedado quinto. Muchísimas ganas de hacerla, la tenía en el coco todo el rato. Salí a arriesgarlo todo, me salió mal. A pocos kilómetros de meta, me salió mal. Así que hicimos un muy buen tiempo para ser la primera vez y por salir a arriesgar y por petar, pero no hicimos lo que queríamos. Pero bueno, contentos, se podría decir. Y luego hemos terminado la temporada en Territorio Templario. Ya sabéis, junto a B-Finisher, a Jorge, que hicimos segundo general por pareja, sin buscarlo. Y la verdad es que fue muy bonita. Sabéis que Territorio Templario, si me devuelve a dar la posibilidad, en el 2020 estoy. Porque es una carrera que es una pasada, además este año he metido un prólogo, entonces serán tres días, tres etapas. Muy bonito, ¿eh? Territorio Templario con el campamento Templario. Toda la vestimenta, los castillos Templarios, la organización, bueno, es una pasada. Así que esta ha sido nuestra temporada 2019. ¿Qué nos espera en el 2020? Bueno, tengo varias carreras pensadas, no puedo decir nada cerrado, porque ya sabéis que este año me caso, despedida de soltero, estamos en Sevilla ahora aquí viviendo, así que bueno, vamos a hacer lo que podamos, sinceramente, este año es un año de transición. Os prometo que volverán las temporadas esas de retos locos, de carreras extremas, pero este año no va a ser. Este año va a ser un año de meter calidad, mirar técnica, ir mejorando, afianzando, obtener otra vez ganas de kilómetros, que es muy importante. Y nada, espero que a todos os haya ido bien este 2019, y hay que seguir motivados, seguir buscando objetivos, y no nos olvidemos que esto lo hacemos porque disfrutamos y nos gusta. No es un trabajo, no se tiene que convertir en un trabajo en entrenar. Así que un abrazo, próxima parada, media maratón de la Puebla, que yo haré la primera edición, que es el trail de la Puebla, 33 kilómetros. Así que nos vemos allí el domingo, día 12. ¡Un abrazo y hasta luego!